Otro reto para el Abispón Verde, su ayudante Cato y su arsenal Móvil, la belleza negra. En los récords policíacos está considerado como un criminal, pero el Abispón Verde es en realidad Rick Reed, editor del periódico El Sentinela. Su verdadera identidad es conocida únicamente por su secretaria y por el fiscal de distrito. Ahora surge el Abispón Verde para defender la vida y los derechos de todos los ciudadanos. El Abispón Verde Con Van Williams Y Bruce Lee Hoy presentamos la segunda parte de Los Bellos Durmientes. La pistola Lista El fumador Listo Vamos Cato Listo Señor Eden. ¡Pim! ¿Qué es lo que quiere? El 50% del botín que obtenga con el uso del método del profesor Wiley. Oiga, no sé de qué está hablando. No tengo tiempo para adivinanzas. Soy propietario de un instituto de salud. Es todo. Con mis tratamientos la gente... Tato, busca un callejón donde puedas parar. Tendré que refrescarle la memoria al señor Eden. Un momento, no se atreverá... ¿Usted cree que no? No le tengo miedo. ¿Nunca le han dicho que no sabe disimular sus emociones, Eden? Está bien. Digamos que tengo ese otro... negocio extra que mencionó. Negocio extra. La parte que pide es muy grande. Exactamente la mitad. Sí, lo sé. Necesito tiempo para pensarlo. De acuerdo. Le doy 30 segundos. Por lo visto no estoy en posición de rehusar. No, no lo está. Y sería tonto rehusarme aunque pudiera. ¿Usted, su auto, sus armas y equipo? Serían para mi negocio muy buenos elementos. Modestamente. Serían útiles mañana por la noche. ¿Qué pasará mañana? El presidente del Century Bank es paciente del Valle del Edén. Y lo he puesto, como le diré, programado. Para dejar la puerta de la bóveda del banco abierta. ¿Le interesa? ¿Dónde será mejor que nos reunamos? En un callejón detrás del banco. A las nueve de la noche. A las nueve de la noche. Señorita Bain. Oh, señor Edén. No sabe cuánto me alegro de que me haya llamado para que tome hoy un tratamiento. Parece que adivinó que hoy me hallaba muy confusa. Ayer tuve una experiencia que me alteró. Un amigo mío, el señor Reed, me acusó de robar un collar de 250 mil dólares. Eso es absurdo. Así es lo que le dije. Le dije, si el señor Oliver hubiera extraviado un collar de tanto valor, habría llamado a la policía. No creo... Por supuesto, señorita Bain. Pero no lo hizo. Sé que es algo ridículo. Pero tengo el presentimiento de que no estuve en mi casa ayer como creo que estuve. Y ahora presiento que... Hablaremos de eso más tarde. Y hasta que llegue el momento, tenemos un tratamiento especial preparado para usted. ¿Un tratamiento especial? Sí. Puedo garantizarle, señorita Bain, que antes de que termine la noche, no tendrá de qué preocuparse. Habrán desaparecidos sus problemas. Muchas gracias, señor Edén. Gracias. Elga, atiende a la señorita Bain. Gracias, señor Edén. ¿Crees que resultará? Querida Dorothy, aquí hay suficiente nitroglicerina. para volar al avispón verde, su auto, su chofer y también a Vanessa, sin que quede rastro de ellos. Ya está listo. Llegamos temprano. Sí, quiero investigar un poco antes de que Edén llegue. Aceptó muy pronto mi proposición. Tal vez esto sea una trampa. Tenga su bolso, querida mía. Gracias. Parece que se siente mucho mejor. Sí, así es. Un mil por ciento mejor. Es más, ya he olvidado por completo lo que me tenía tan preocupada. ¡Excelente! Señorita Bain, me tomé la libertad de llamarle un taxi. ¡Ah, qué amable es usted! Buenas noches, querido señor Edén. Revisa tu máscara contra gases. Funciona perfectamente. Alguien se acerca. ¿Edén? ¿No sé? Vanesa. Me envía Peter Edén. Traigo un mensaje para ti. ¿Puedo subir? Sí, por favor. ¿Cuál es el mensaje? Me pidió que te dijera que el trabajo se suspendió. ¿Eso es todo? ¿Por qué te mandó a ti? Bueno, no sé. Vamos, Vanesa, debió decir algo más. Sí, supongo que lo hizo. ¿Supones? En verdad, lo hizo. ¿Qué dijo? No lo sé. Por favor, me siento tan... ¿Dónde viste a Edén? En el Valle del Edén. Me parece. Fui a tomar un tratamiento. Estoy tan congosta. Déjame ver tu bolsa. ¡No! Me dijo que nadie lo tocara. ¿Quién te lo dijo, Edén? Sí, no, no lo sé. Fue una puta. ¡No! 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 Después de que la llevemos, Cato, le haremos a Edén otra visita. ¿Cómo no? Damas y caballeros, una noticia de último momento. Una tremenda explosión de origen desconocido destruyó una parte del barrio financiero esta noche a las nueve. La explosión ocurrió en un callejón detrás del Century Bank. La policía aún no ha determinado si alguien resultó herido en la explosión. No obstante... Querida Dorothy, creí que te habías retirado. He venido, amigo, para disolver nuestro compromiso. Llévalo enseguida al Salón Mandarina. Edén ya está instalado. Bueno, bonita música. ¿Beethoven? Creo que a Edén le guitará. A mí también. Le habla a un amigo suyo, señor Edén. Un amigo en el que puede confiar y decirle sus más íntimos secretos. ¿Qué tal les fue esta noche? ¿Qué tal nos fue y con qué? Con el trabajo de esta noche. ¿Los muchachos no han vuelto? Aún no. Bueno, el hipódromo está bastante lejos. ¿Qué hipódromo? ¿Qué le pasa? ¿Se ha olvidado? ¿No recuerda que íbamos a asaltar el hipódromo esta noche? Ah, sí. Nos habíamos olvidado. Procura ir por calles de poco tránsito. Nos demoraremos más. No hay más remedio. No podemos correr el riesgo de ser reconocidos. No hay más. No hay más. Hoy recaudamos más de 750.000. No son los guardias habituales. Así es, es una noche libre hoy. Necesito que se identifiquen. Seguro. ¿Todo listo, señor Cabana? Todo listo. ¿Qué pasa? Que es una gran tranquilidad que lleven el dinero a un lugar más seguro que este. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A la puerta, Johnny! ¡Párase a la otra salida! ¡Dá la vuelta pronto! ¡Dá la vuelta! ¡Milardo! ¡Párase a la otra salida! ¡Gracias! Los perdimos. Da la vuelta. Deben estar por aquí cerca. Ya sabes. Esto no funciona. Debe estar en cortocircuito, Cato. Sigue aprenando el botón. Vámonos, no podemos hacer nada por ellos. Sí, es cierto. Quiero que la publiquen en primera plana. Ah, qué bueno, en primera plana. Yo estuve con el avispón verde. Relatado por Vanessa Veina, el periodista Maya Axford, tal vez me den el premio Pulitzer. Ah, sería magnífico. Hay algo que no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Bueno, ese tipo, Irene, por ejemplo, cuando la policía llanó su establecimiento y lo despertó, inmediatamente se puso de rodillas y les imploró que le permitieran confesar todo. Hasta el hijo de un día ayer el collar, Catherine, les dijo que el avispón verde le ordenó que confesara y luego de eso el avispón verde, en vez de sacar provecho de la señorita Vein, la devuelve sana y salva. Tengo una teoría respecto a eso. ¿Y cuál es, señorita Vein? No lo digo, se burlarán. No, dilo, Vanessa. Realmente no es una teoría, más bien es el presentimiento. ¿De qué? De que el avispón verde está del lado de la justicia sin que nadie lo sepa. Ese delincuente, el diablo en carne y hueso, del lado de la justicia, aún debe estar bajo la influencia del shock que sufrió. Oye, un momento, Michael. ¿Fue quien desenmascaró a Peter Eden? Un caso de pelea entre ampones, nada más. Entiende que lo único que quiso el avispón fue quitarle el dinero del asalto a Peter Eden. Sí, es posible. Vanessa, me interesa tu teoría. ¿Quieres que la discutamos mientras almorzamos? Ah, sí, encantada. Perdón, señor Reed. ¿No iba a almorzar en nuestro comedor para departir con los empleados? Departiré mañana. Vamos. Casey, ¿no crees que sea posible, verdad? ¿Qué, Mike? Que el avispón verde no sea del todo malo. No, eso no es solo posible, Mike. El avispón verde es un miserable de 24 kilates. Otro reto para el avispón verde, su ayudante Cato y su arsenal Modin, la belleza negra. En los récords policíacos está considerado como un criminal. Pero el avispón verde es en realidad Rick Reed, editor del periódico El Sentinela. Su verdadera identidad es conocida únicamente por su secretaria y por el fiscal de distrito. Ahora surge el avispón verde para defender la vida y los derechos de todos los ciudadanos. Hoy presentamos la segunda parte de Los Bellos Durmientes. La segunda parte de Los Bellos Durmientes. Le No conozco el avispón verde... La segunda parte�va y la mitad de healthy egyäntoc. ¿El fumador? Listo. ¡Vamos, Cato! ¡Vamos, Cato! ¡Vamos, Cato! Señor Eden. ¡Ven! ¿Qué es lo que quiere? El 50% del botín que obtenga con el uso del método del profesor Wiley. Oiga, no sé de qué está hablando. No tengo tiempo para adivinanzas. Soy propietario de un instituto de salud, es todo. Con mis tratamientos la gente tiene... Cato, busca un callejón donde puedas parar. Tendré que refrescarle la memoria al señor Eden. Un momento, no se atreverá. ¿Usted cree que no? No le tengo miedo. Nunca le han dicho que no sabe disimular sus emociones, Eden. ¿Está bien? Digamos que tengo ese otro negocio extra que mencionó. ¿Negocio extra? La parte que pide es muy grande. Exactamente la mitad. Sí, lo sé. Necesito tiempo para pensarlo. De acuerdo. Le doy 30 segundos. Por lo visto no estoy en posición de rehusar. No, no lo está. ¿Y sería tonto rehusarme aunque pudiera? ¿Usted, su auto, sus armas y equipo? Serían para mi negocio muy buenos elementos. Modestamente. Serían útiles mañana por la noche. ¿Qué pasará mañana? El presidente del Century Bank es paciente del Valle del Edén. Y lo he puesto, como le diré, programado. Para dejar la puerta de la bóveda del banco abierta. ¿Le interesa? ¿Dónde será mejor que nos reunamos? En un callejón detrás del banco, a las nueve de la noche. VAL-DADE DE REPORT Señorita Bain Oh, señor Iden No sabe cuánto me alegro de que me haya llamado para que tome hoy un tratamiento Parece que adivinó que hoy me hallaba muy confusa Ayer tuve una experiencia que me alteró Un amigo mío, el señor Reed, me acusó de robar un collar de 250 mil dólares Eso es absurdo Así es lo que le dije Le dije, si el señor Oliver hubiera extraviado un collar de tanto valor Habría llamado a la policía, no creo Por supuesto, señorita Bain Pero no lo hizo Sé que es algo ridículo Pero tengo el presentimiento de que no estuve en mi casa ayer como creo que estuve Y ahora presiento que... Hablaremos de eso más tarde Y hasta que llegue el momento tenemos un tratamiento especial preparado para usted ¿Un tratamiento especial? Sí Puedo garantizarle, señorita Bain, que antes de que termine la noche No tendrá de qué preocuparse Habrán desaparecidos sus problemas Muchas gracias, señor Iden Gracias Elga Atiende a la señorita Bain Gracias, señor Iden ¿Crees que resultará? Querida Dorothy Aquí hay suficiente nitroglicerina Para volar al avispón verde Su auto Su chofer Y también a Vanessa Sin que quede rastro de ellos Ya está listo Llegamos de este plano Sí Quiero investigar un poco antes de que Iden llegue Aceptó muy pronto mi proposición Tal vez esto sea una trampa Tenga su bolso, querida mía Gracias Parece que se siente mucho mejor Sí, así es Un mil por ciento mejor Es más Ya he olvidado por completo Lo que me tenía tan preocupada ¡Excelente! Señorita Bain Me tomé la libertad de llamarle un taxi ¡Qué amable es usted! Buenas noches, querido señor Iden Revisa tu máscara contra gases Funciona perfectamente Alguien se acerca ¿Iden? ¿No sé? Malvisa Me envía Peter Iden Traigo un mensaje para ti ¿Puedo subir? Sí, por favor ¿Cuál es el mensaje? Me pidió que te dijera que el trabajo se suspendió ¿Eso es todo? ¿Por qué te mandó a ti? Bueno No sé Vamos, Vanessa Le voy a decir algo más Sí, supongo que lo hizo ¿Supones? En verdad, lo hizo ¿Qué dijo? No lo sé Por favor, me siento tan... ¿Dónde viste a Iden? En el Valle del Edén Me parece Fui a tomar un tratamiento Estoy tan confusa Déjame ver tu bolsa ¡No! Me dijo que nadie lo tocara ¿Quién te lo dijo, Iden? Sí, no, no lo sé Fue una bolsa ¡No! ¡No! Después de que la llevemos, Cato Le haremos a Iden En otra visita Damas y caballeros Una noticia de último momento Una tremenda explosión de origen desconocido destruyó una parte del barrio financiero esta noche a las nueve La explosión ocurrió en un callejón detrás del Century Bank La policía aún no ha determinado si alguien resultó herido en la explosión ¿No obstante? Querida Dorothy, creí que te habías retirado He venido, amigo para disolver nuestro compromiso Llévalo enseguida al Salón Mandarina Iden ya está instalado Bonita música ¿Bethoven? Uh-huh Creo que Iden le gustará A mí también Le habla a un amigo suyo, señor Iden Un amigo en el que puede confiar y decirle sus más íntimos secretos Terminamos, Iden Hola, amigos Hola, amigo ¿Qué tal les fue esta noche? ¿Qué tal les fue y con qué? Con el trabajo de esta noche ¿Los muchachos no han vuelto? Aún no Bueno, el hipódromo está bastante lejos ¿Qué hipódromo? ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Se ha olvidado? ¿No recuerda que íbamos a asaltar el hipódromo esta noche? Ah, sí Nos habíamos olvidado Procura ir por calles de poco tránsito Nos demoraremos más No hay más remedio No podemos correr el riesgo de ser reconocidos No hay más ¡Gracias! 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 Hoy recaudamos más de 750 mexicanos. ¡Gracias! No son los guardias habituales. Así es. Es una noche libre hoy. Necesito que se identifiquen. Seguro. ¡Gracias! ¿Todo listo, señor Cabana? Todo listo. ¡Gracias! Es una gran tranquilidad que lleven el dinero a un lugar más seguro que este. ¡Gracias! La puerta, Johnny. ¡Gracias! ¡Várate a la otra salida! ¡Gracias! 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 ¡Los perdimos! ¡Da la vuelta! Deben estar por aquí cerca. ¡Gracias! Esto no funciona. Debe estar en cortocircuito, Cato. Sigue aprenando el botón. ¡Vámonos! No podemos hacer nada por ellos. Sí, es cierto. ¡Vámonos! No podemos hacer nada por ellos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quiero que la publiquen en primera plana. ¡Qué bueno, en primera plana! Yo estuve con el avispón verde. Relatado por Vanessa Veina, el periodista Maya Axford. Tal vez me den el premio Pulitzer. ¡Sería magnífico! Hay algo que no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Bueno, ese tipo, Irene, por ejemplo. Cuando la policía llenó su establecimiento y lo despertó, inmediatamente se puso de rodillas y les imploró que le permitieran confesar todo. Hasta le dijo donde hallara el collar Catherine. Les dijo que el avispón verde le ordenó que confesara. Y luego de eso el avispón verde, en vez de sacar provecho de la señorita Vein, la devuelve sana y salva. Tengo una teoría respecto a eso. ¿Y cuál es, señorita Vein? No lo digo. Se burlarán. No, dilo, Vanessa. Realmente no es una teoría. Más bien es el presentimiento. ¿De qué? De que el avispón verde está del lado de la justicia sin que nadie lo sepa. Ese delincuente, el diablo en carne y hueso del lado de la justicia, aún debe estar bajo la influencia del shock que sufrió. Oye, un momento, Mike. ¿Quién fue quien desenmascaró a Peter Eden? Un caso de pelea entre ampones, nada más. Entiende que lo único que quiso el avispón fue quitarle el dinero del asalto a Peter Eden. Sí, es posible. Vanessa, me interesa tu teoría. ¿Quieres que la discutamos mientras almorzamos? Ah, sí, encantada. Perdóname, señor Reed. ¿No iba a almorzar en nuestro comedor para departir con los empleados? Departiré mañana. Vamos. Casey, ¿no crees que sea posible, verdad? ¿Qué, Mike? Que el avispón verde no sea del todo malo. No, eso no es sólo posible, Mike. El avispón verde es un miserable de 24 kilates. Ciencias del todo malo. Ciencias de lapm measurements entre la diosa mesa. Ciencias del 가져dezco a Peter Eden. Vamos. A ver,yuiremos. Los hopedos sean videos cheges la potencia y cu Polski en la gran lunes. Mescias del todo a Dios. 識 baby souvent en su college. No, eso es posiblemente До entonces... ¡Gracias!